Esta semana estamos transmitiendo desde Chicago parte de nuestro noticiero y la edición nocturna pasamos en vivo a la ciudad de los vientos con nuestra compañera Ilia Calderón. Ilia, adelante. Hola, ¿qué tal Jorge? Un Chicago bastante ventoso y un poquito frío para nosotros los que vivimos en la costa este, sobre todo en Miami. Y pues les cuento que en esta ciudad reside cerca de un millón de mexicanos y hay muchísima preocupación porque miles de personas quedaron varadas en el balneario de Acapulco en México y esto debido a las inundaciones en el aeropuerto y también los deslaves que bloquearon varias carreteras. Todo esto por supuesto a consecuencia, como les hemos venido informando los últimos días, de las lluvias provocadas por la tormenta tropical Manuel. Alejandro Roldán tiene lo último desde Acapulco. Manuel ingresó a la costa del Pacífico dejando más de 238 mil habitantes damnificados por las intensas lluvias y al menos 40 mil turistas aún siguen varados en el turístico puerto de Acapulco. Hasta el momento se han reportado varias personas que han perdido la vida, entre ellas varios menores de edad. Se han habilitado 4 mil albergues donde los damnificados aún están en espera de la ayuda. La gente ya trae dinero para comer, ya está desesperada, ya se quiere regresar a sus trabajos y no nos pueden ayudar porque dicen que puro damnificados ahorita su prioridad de ellos. Pues estamos atrapados, estamos buscando ahorita formas alternas para salir porque tenemos trabajo y pues estamos preocupados. Y en el hotel ya no hay agua, ya no hay nada. Hay alrededor de 1.200 personas que siguen llegando aquí al centro de convenciones de Acapulco. Las autoridades están brindando todo el apoyo necesario, sin embargo, muchos de ellos dicen que no han llegado la suficiente ayuda que habían prometido desde el día de ayer el gobierno federal. Desde el aire se puede observar los destrozos que dejó el paso de la tormenta Manuel. Todo está totalmente anegado y miles de personas se encuentran arriba de sus casas pidiendo ayuda. Se cayó nada más, nada más se cayó y todas las cosas pues se echaron al lodo, ya no sirve. ¿Cómo salieron ustedes? Pues como pudimos, como Dios nos ayudó. Hasta el momento se han reportado varias personas que han perdido la vida, entre ellos menores de edad. Se han habilitado 4.000 albergues y en uno de ellos un equipo de fútbol de sordomudos también pide ayuda. Todos están limpianos, los de discapacidad auditiva, limpiaron ahí el espacio donde estamos perfectamente para dormir, para que no esté sucio y la basura la echamos en bolsas y las tiramos. Mientras tanto las autoridades federales informaron que se ha complicado la ayuda en las zonas afectadas por la tormenta Manuel. En Acapulco, México, Alejandro Roltán, Univisión.